La mesa de trabajo ha sido sobre cómo involucrar a las autoridades locales en el proceso de constitución de comunidades de energía, cuáles son las barreras de tipo jurídico y de otro tipo para que se sientan integradas dentro de esas comunidades de energía y bueno básicamente lo que se ha como principales barreras de lo que se ha dicho es que hay una inseguridad o una indefinición jurídica no está definido el concepto de comunidad energética más que el concepto sino los derechos y las obligaciones porque está pendiente la aprobación de un proyecto de real decreto eso lo que genera no es que no se puedan crear comunidades energéticas sino que haya muchas entre comillas falsas comunidades energéticas o propuestas de comunidad energética que no son tal por tanto primero es necesario terminar de definir o aprobar ese proyecto de real decreto de comunidad de energía otra cuestión importante son los plazos los plazos se alargan en exceso los plazos de tramitación legalización permisos y demás son procesos largos y poco transparentes con lo cual hay que mejorar en esos procedimientos fundamentalmente también es el desconocimiento que existe por parte de las administraciones locales sobre las distintas formas de participar en una comunidad es decir no solamente se trata de ceder espacios sino de poder incluso ceder instalaciones o ofrecer tributos de grabaciones fiscales o otro tipo de beneficios es decir hay muchas posibilidades que tiene un ayuntamiento para poder participar en una comunidad energética y básicamente es el desconocimiento que existe para poder participar luego hay que actuar convenciendo y explicando realmente a los ayuntamientos que es lo que pueden hacer y ahora empezamos con la parte de soluciones que precisamente pasa por eso no es es decir a un ayuntamiento le tenemos que explicar bien todas las posibilidades de actuación que tiene pero lo que hablamos también es que en las iniciativas tienen que partir de arriba abajo es decir tiene que haber un compromiso político ya sea a escala regional la escala supramunicipal o a escala local es decir el ayuntamiento o el responsable supramunicipal o a nivel de región si no incorporan dentro de su propia planificación estratégica planificación local el compromiso de apoyar a las comunidades de energía difícilmente se podrán articular programas que puedan ayudar a este la segunda cuestión que vimos es que hace falta modelos hace falta formación modelos hay tenemos en nuestro grupo está en el caso de valencia donde se hablaba de bueno pues que ya han desarrollado diferentes instrumentos hay un convencimiento del ayuntamiento por promover comunidades de energía y bueno pues todo eso es más fácil los modelos los tienen los modelos se pueden compartir y por tanto las experiencias prácticas son también de tremenda ayuda se ha hablado también de que dar a las comunidades de energía un estatus especial de declaración de utilidad pública no declarado de interés público bueno es algo sobre lo que podemos ir hablando ya iniciativas asociaciones sin ánimo de lucro declarar de interés público tienen ventajas a la hora de constituirse como comunidad energética en las sesiones de maniales patrimoniales pero bueno es una cuestión también que hemos debatido y que seguramente seguiremos trabajando en el grupo de trabajo que no no CC por Antarctica Films Argentina